En sus últimos días dominado por el oficialismo, el Parlamento de Venezuela nombró y juramentó el miércoles a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Una decisión cuestionada por la oposición que pasará a controlar la Asamblea el 5 de enero. El Legislativo también modificó un código de ética para que el Tribunal Disciplinario de los Jueces lo nombre el Tribunal Supremo y no la Asamblea. Este tribunal es considerado clave porque deberá resolver en las disputas que se avecinan entre el Gobierno Socialista de Nicolás Maduro y la coalición opositora de centro-derecha Mesa de la Unidad Democrática. La oposición controlará el Parlamento por primera vez en 16 años de gobierno socialista.